de la tarde. Solo una anotación, porque yo emití unos Twitter que tenían que ver con el comentario de ayer en lo que uno lamentaba lo que había estado ocurriendo y está ocurriendo en torno al partido de la liberación dominicana y sus problemas internos, y hablé del caso Quirino y el caso Salazar. Me refería a lo que hizo el señor Quirino cuando vino, en donde dijo todo lo que dijo sin mostrar una sola evidencia, y mencioné al doctor Salazar porque ha hecho unas gravísimas acusaciones. Entonces, hoy en Twitter, el doctor Salazar, de quien soy amigo, me hace como la aclaración de que él tiene una lista que alguien le entregó. Pero bueno, lo que pasa, mi querido doctor, es que precisamente de eso es que estamos hablando. Sería un maravilloso aporte, un maravilloso aporte, el que apareciera la prueba que demostrara una cosa tan grave, porque personalmente no tengo dudas de que alguna acción correctiva vendría de parte de los superiores que hicieron eso. El problema es que esto queda en rumor y precisamente en eso. Me reuní con alguien que me dio una lista de personas que están siendo investigadas, intervenidos sus teléfonos, perseguidas para saber su vida privada, con tal de conseguir algo que pueda afectar su imagen y chantajearlo. Pero, oígame, si esto fuese verdad, estamos hablando de cosas muy serias, lamentablemente no es verdad en el sentido de que hasta ahora no se tienen las pruebas que podrían servir para dar un paso hacia adelante, como en el mismo caso, Kirino, que si hubiese traído las pruebas de las cosas que él decía, también hubiese sido saludable para el proceso democrático dominicano. Luis José Chávez, adelante, señor presidente. Es un tema, pero ante un preámbulo... Pues tú tienes que agradecer, tú no puedes subir la presidencia. Los aprovecho para agradecer. Discúlpame, Pablo, ¿es tu asesor gratuito? No, pero Pablo siempre ha estado... ¿Podemos corregir eso, la parte de gratuito? ¿Eh? No lo de asesor, lo de gratuito. No, pero Pablo, yo nunca lo he visto pasando facturas. Pablo, te paso mi factura. Soy tu abogado. El acto de instalación de la nueva directiva nacional de la Asociación Dominicana de Prensa Turística se celebró en el Club NAC de Santo Domingo, una de las instituciones sociales más prestigiosas de la República Dominicana. Y hay que decir que fue un evento prácticamente a casa llena, con una notable representación de la prensa, es decir, relacionada con el sector turístico y del liderazgo del sector turístico nacional. Agradezco particularmente la presencia, por ejemplo, del presidente del Grupo Punta Cana, Fran Rainieri, del viceministro de Turismo, Fausto Fernández, del presidente y el vicepresidente de Azonaores, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Simón Suárez y Arturo Villanueva, del exministro de Turismo, Elis Pérez, del presidente de la Bolsa Turística del Caribe, Luis Felipe Aquino, del director del Jardín Botánico Nacional, Ricardo García, del director de Relaciones Públicas del Central Romana Corporation, Fran Michelli, del director de Relaciones Públicas y el director de Comunicación del Ministerio de Cultura, Teófilo Perreiro y José Tejada Gómez, de la coordinadora ejecutiva del Clúster de Santo Domingo, Briseida Olivero, la directora de Promoción Nacional del Ministerio de Turismo, Milka Hernández, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León, la presidenta del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, Mercedes Castillo, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la presidenta de la Asociación de Cronistas Sociales, Wanda Sánchez, en fin, una excelente representación de todos los sectores vinculados al turismo dominicano y a la prensa nacional. ¿En el PRM solo Feyo está corriendo para síndico? No, también está David Collado. Tiemblen. David Collado, no, no. ¿Pero eso fue tarde, Feyo? En el PRM, Feyo, Suburbí y Luis José Chávez saben de urbanismo. No, no. Tiemblen. No, no, no. Collado, ministro de Industria y Comercio, que sabe de emprendeduría o una cosa de esas. Pero bueno, adelante con su comentario, compañero. Bueno, entonces, dicho esto, quiero referirme a un tema de mucha actualidad durante mucho tiempo en la República Dominicana, el tema del salario mínimo, y no quiero entrar en el aspecto técnico que se ha venido discutiendo entre el sector patronal, el sector empresarial y la representación de los sindicatos dominicanos. No quiero entrar en eso. Quiero simplemente referirme a un informe que establece para qué sirve el salario mínimo en la República Dominicana. Dice precisamente esta información publicada en la prensa matutina que sólo en la alimentación una familia pequeña de cuatro miembros, padre, madre e hijos, debe gastar diariamente en desayuno, comida y cena. En el menor de los casos, constatados un balance de 362 pesos, lo que multiplicado por los 30 días del mes, arroja un valor de 10,860 pesos, que a su vez representan el 96.17% del salario mínimo mayor de 11,292 y 157.48 en relación con el mismo más bajo de 6,880 pesos. Todos sabemos que hay una parte importante de los trabajadores y servidores del Estado dominicano que ganan un salario por debajo precisamente de lo que se establece como el mínimo de la canasta familiar sólo para comer. Y ustedes saben que además de comer, la gente hace otra cosa, ¿no? Claro, vive. Bueno, Luis, te doy un dato que salió hace poco. El salario mínimo más alto da para el 91% de lo que necesita un hogar de cuatro personas para que pueda comer un hogar de cuatro personas. Cubre no totalmente, sino el 91.27% de lo que cuesta mínimamente minimizado y minimizado y chiquitico comer cuatro, una familia de cuatro personas. Mira, digo esto casi como un ejercicio de solidaridad, porque yo he percibido durante mucho tiempo que la sociedad dominicana camina de una manera increíble e inaceptable, pienso yo, hacia una tendencia a buscar soluciones individuales para cada uno de los grandes problemas que afectan al país. Y entonces hemos dejado de ser solidarios, hemos dejado de actuar con espíritu de cuerpo, hemos dejado de actuar con sentido de comunidad. Aquí cada quien busca la solución de su propio problema y si usted no tiene quien le escriba, entonces normalmente si usted es víctima de una situación, el resto de los ciudadanos no se mete en eso. Por eso aquí muy poca gente habla, ningún sector, y a veces diría uno que hasta el mismo liderazgo político con algunas excepciones no se involucra, por ejemplo, en el tema del salario de los empleados públicos. El caso, por ejemplo, de la policía, de lo que uno habla con cierta frecuencia, ¿no verdad? Y he escuchado, por cierto, a algunos políticos como Luis Abinader, que inclusive ha hecho el compromiso de elevar el salario mínimo, de ganar la presidencia de la República. No, pero bueno, pero él ha hecho un pronunciamiento sonoro y repetido sobre ese tema y nadie puede posiblemente alegar ignorancia. Pero yo digo que uno tiene que hablar sobre estos temas porque probablemente la gente que sufre la injusticia del salario mínimo o de estar colocado, por ejemplo, en un nivel inferior al salario mínimo, esa gente generalmente no tiene voz. Probablemente esa gente no son ni siquiera cuadros políticos. Posiblemente no estén organizados en ningún colectivo sectorial importante que amplifique su voz. Y esa gente no tiene quien hable. Los policías no pueden hablar. Aunque quisieran, aunque se quejen, no pueden hablar. Alguien tiene que hablar por ello. Hay muchos empleados públicos, por ejemplo, el caso de los militares, pero hay muchos empleados públicos que no entran en la categoría de los empleados políticos, es decir, que no son personas designadas por los méritos acumulados, por ejemplo, en el trabajo político de sus respectivos partidos cuando llegan al poder. Y esa gente realmente es víctima de una gran injusticia. Yo pienso que el propio presidente de la República, que en algún momento reconoció la injusticia que representaba los bajos salarios que todavía persisten en la administración pública y en el sector privado, debería dar un paso hacia adelante. Algo hay que hacer. En el caso del presidente, yo pienso que de ningún modo se justifica que él se limite a la denuncia o que él se limite a la queja. Tiene que hacer algo. No solo para auxiliar, por ejemplo, al segmento de la administración pública que sufre ese tipo de inequidad desde el punto de vista salarial, sino también para que en su condición de representante del gobierno, que se supone debe jugar un rol importante en el manejo de las políticas nacionales en el aspecto salarial, también actúe en ese sentido y presione una solución razonable. El gobierno y los empresarios saben que nadie en este país razonablemente puede vivir con un salario menor de 10 mil pesos. Pues yo sé que no se llega a acuerdos y cuando se llega a acuerdos no se aplican. Aquí estuvimos durante años creando la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se creó la estrategia, se convirtió en ley, se aprobó y está ahí. Se hizo, mandó a hacer el informe Atalí, que fue un instrumento de desarrollo y de avance en la sociedad francesa. El señor Atalí le hizo lo mismo al presidente Mitterrand y aquí se hizo, está ahí cogiendo moho. Se guardó bien. Y no hay, exacto, pero está lo de la estrategia. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema. Vino un grupo de expertos a la Universidad de Harvard también, ofreció un informe interesantísimo. Mira, con 10 mil pesos no vive nadie, dice el presidente. Sí, pero tampoco la economía dominicana y la presión tributaria que existe en República Dominicana da para pagar 10 mil pesos mensuales a 630 mil empleados, de los cuales tú sabes que mucho más del 50 son ayudas económicas. Entonces es un asunto de sentarse primero, llegar a acuerdos y actuar, porque ahí también está el problema de que el empresariado dominicano y la industria dominicana compite con sus pares de la región en base a salarios bajos, con el argumento relativamente cierto de una serie de gastos excepcionales, muy por encima del promedio de nuestra región centroamericana. Para poner un ejemplo, seguridad y energía. Tú sabes que hasta el sector zona franca ha elevado, ha elevado el nivel salarial en la República Dominicana. Esa excusa de que bueno, para competir, el sector zona franca ha realmente logrado mejorar significativamente los niveles salariales de sus empleados. Yolanda Martínez a las 3.29. Bueno, señores, interesante el panorama. Dice el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, que el proyecto de reforma será aprobado sin mayores inconvenientes porque él entiende que habrá un gran acuerdo entre el presidente Danilo Madina y el exmandatario Leonel Fernández. Ese acuerdo está prácticamente cuadrado ya y es lo que explica el hecho de que a pesar de haberse aprobado el informe de la comisión ayer, no se va a presentar en el día de hoy a votación. Y es, digamos, una, como dicen, el demonio está en los detalles, ¿verdad? O sea, hay como un gran marco general de acuerdo, pero el demonio está en los detalles y esos detalles tienen que ser afinados para que puedan entonces avanzar. Y es exactamente como les había dicho, que el interés del presidente no es simplemente decir yo tengo los votos y contigo o sin ti pues vamos arriba a la camiona. No. La idea no es esa. La idea no es esa y no puede ser esa. Entiende uno además. Y uno ha bromeado muchísimo aquí con el asunto de que el PLD significa partido de Leonel y Danilo. Por lo menos en este nuevo escenario, o en este escenario post-Bosch, ¿verdad que sí? Pero también que hay cierres de ciclos, cierres de cambios, cambios que son inevitables. Bueno, en ese contexto pues van avanzando. Bueno, entiendo que la posición, y quiero hacer una mención especial del senador Julio César Valentín, porque me parece que es un ejemplo de alguien con una posición muy institucional y que manifiesta no solamente lealtad, sino elegancia. Elegancia en el trayecto. ¿Por qué? Porque Valentín, que pertenece al comité político y que está, digamos, que en la posición más difícil, como quien dice, de todos los legisladores, con excepción de Abel Martínez. Pero digo, está en la posición más difícil porque esto se ha introducido por el Senado de la República. Entonces, él tiene la condición de senador, tiene la condición de miembro del comité político, tiene la condición de leonelista. Y Valentín hizo propuestas a la comisión que estudia la reforma constitucional. Y es de conocimiento que si llega, o que una vez llegado el proyecto de reforma a la asamblea revisora, pues Valentín va, o antes de la revisora, a la ley de convocatoria, ya formalmente a la hora de votar, él va a votar en apoyo de lo que ha decidido su organismo, que en este caso es el comité político. Pero él no lo ha hecho, ni de manera subrepticia, sino, todo lo contrario, se ha erigido como uno de los mediadores para tratar de acercar posiciones. Y yo creo que el hecho de que Valentín no haya votado, porque vi también como muchas versiones en relación a lo de la comisión ayer, que Victoria ayer, que el senador Victoria y que no votaron, y que Valentín votó en contra, que Carlos Castillo no votó. Carlos Castillo estaba presente, pero no es miembro de la comisión, así que no podía votar. Y Valentín y Victoria no votaron, se abstuvieron, que técnicamente no es lo mismo que votar en contra. Pero Valentín presentó una posición en la comisión, fue rechazada la posición. Pero yo quiero, digamos que hacer un reconocimiento en el sentido de que cuando ha habido tanta gente desbocada, uno saluda muy mucho que los que están justamente en la posición más difícil, y yo creo que debe haber poca persona que está en una posición más incómoda que Valentín, haya mantenido su lealtad con respeto y procurando cierta institucionalidad dentro del partido que lo ha llevado como senador, pero frente al Congreso, al que él pertenece y al que se debe, y a su provincia que representa. Entonces son como muchos datos, o muchos sombreros que tienen que calzarse. Él ha lucido muy ecuánime en todo este proceso. Cuando él estuvo aquí, de hecho él vino a tratar, digo disque, no porque al final él no quisiera tratarlo, sino porque nosotros no le dejamos tratar lo que él vino a presentar, sino que nos fuimos por el tema de la reforma. Y él lo dijo, no, que yo no soy, yo no soy reeleccionista, pues yo no me tranco. Yo nada más me tranco con posiciones de principio, y en el Partido de la Liberación Dominicana ese no es un tema de principio, específicamente. Y lo dijo así, muy tranquilamente, muy firme, de manera muy firme. ¿Ya le ha admitido públicamente que él votaría a favor de la... Se sabe, se sabe. No, pero él no lo ha... Públicamente, quizás si tú tienes alguna fuente... No, 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 pero lo que quiero decir es que él no le ha dicho a nadie, hasta donde yo sé, que va a apoyar la modificación constitucional. La información que tengo es que el presidente Fernández lo sabe. No, no. Y en el... ¿Cómo se llama? Y en el equipo que está trabajando la reforma es de conocimiento. Sí, pero vamos a poner planos hipotéticos, escenarios hipotéticos. Sí, sí, te guardo la forma. No, no, no. Si imagínate, que ojalá que no ocurra, se soltó el loco y vamos a votar y Leónel Fernández y su equipo están en contra, ahí no creo que Valentín lo haga. Ahora, si hay un acuerdo y entonces el grupo Fernández acuerda X cosa, ahí se haría. Me sorprendería, podría ocurrir. Ahora, no voy a comprometer la palabra de alguien que no está aquí para decir verdad o mentira, porque eso no sería correcto. Creo que hasta ahora ha evitado eso. Entonces, entonces, haz abstracción, si tú quieres, del momento de levantar la mano. Si tú quieres, haz abstracción de ese punto específico y quédate con todo lo demás. Absolutamente con todo lo demás. ¿Pero cómo votó él en la comisión? ¿Se votó en tubo? En el comité político se abstuvo. Y ayer en la comisión él se abstuvo, pero se abstuvo antes de, perdón, luego de incluso haber presentado unas correcciones y unas sugerencias. Y tantas abstenciones. Lo importante en esto serán los hechos. Ojalá y ahorita podemos, después del comentario. Aunque en algunas crónicas dice que el voto en contra y punto. Después del comentario de Aníbal, que podemos volver al tema, porque hay cosas que hay que decir en ese sentido. Pero creo que el tiempo lo dirá. Lo importante es, si es que esto llega a votación, observar cuál va a ser el voto de estos señores, no solo de Valentín, a partir de que haya o no acuerdo. Creo que si no hay acuerdo, va a sufrir mucho el PLD y lamentablemente el sistema político dominicano. 3.37, cambio y fuera, Vlade. El sol de la tarde, el sol de la tarde.